Fernando Macotela está a punto de cumplir 20 años al frente de la gran fiesta de la lectura, la Feria del Libro del Palacio de Minería que este 2019 cumple 40 años. Al momento de crearla, la idea era, vamos a hacer una Feria del Libro que sirva a la comunidad universitaria. Pero, pues de ahí a servir a la comunidad de ciudadanos, pues hay un paso, ¿verdad? Y creo que se cumplió con eso. A mí no me extraña que las estrellas de las Ferias del Libro sean los literatos. Entre las grandes Ferias del Libro en el país, esta es la más antigua y fue creada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y así como la Feria de Minería, por ser la más antigua del país, ha servido de inspiración a todas las Ferias que se han creado después en el país. Claro, algunas han crecido espectacularmente, tienen unos presupuestos que a mí, pues, me da mucha envidia, ¿verdad? Con el hecho de que la Feria sea organizada por una dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos que pensar que cualquier cosa que se haga tiene que estar al nivel de la UNAM, ¿verdad? Siendo nuestra máxima casa de estudios y tal vez la editorial más grande que hay en el país, ¿verdad? Se dice que publica alrededor de mil títulos anuales. Esta fiesta que huele al libro, sabe a conocimiento, donde se tocan las narrativas y se escuchan las letras. Tenemos que talonearle para eso, esas cosas no se consiguen gratis, ¿verdad? Yo considero a la Feria como una atracción cultural, una diversión cultural, si no, no se debería llamar Feria. Por eso yo casi siempre acabo diciendo, vengan, se van a divertir, ¿verdad? Porque hay actividades para todas las edades, para todos los gustos, y hay cosas divertidas en la Feria, hay muchos talleres. Este año la edición 40 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se realizará del 21 de febrero al 4 de marzo, con 1.355 actividades, de las cuales 788 serán presentaciones de libros, revistas, publicaciones electrónicas y otras, 160 charlas y conferencias, 59 lecturas y recitales, 48 talleres y 227 actividades varias, siendo la literatura la estrella de la feria. Pues creo que estamos cumpliendo con la idea original de la Feria, fomentar la lectura, acercar el libro a los lectores, que es algo que por muchos años todavía nos va a seguir haciendo falta en México y en todo el mundo.